En el episodio anterior Chicas, esos fueron los hombres del parque Ellos hacen estas cosas y quieren que ustedes crean que yo estoy loca Esperen, ¿y Mía? ¿Mía? ¿Mía dónde está? ¿Mía? Venía detrás de nosotras Aquí en Magic Land Todo es posible si crees en ti mismo Tenéis que detener a Malekai como sea Vosotros sois los elegidos Estreno 19 de noviembre Compra tu entrada ya En el primer link de la descripción Llena de colores siempre tu corazón Y vive una aventura en tu vida Tú tienes la magia que te hace vibrar Somos almas coloridas Co, 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 coloridas, coloridas son Co, 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 coloridas, coloridas son No, chicas, no sé qué hacer No sé qué pensar Esto está... No, tengo mucho miedo Chicas, la verdad toca percibarlo Y antes que no sea una broma Porque yo siento todo muy planeado Deberíamos ir a Yola Ventura Pero bueno, o sea En caso de que no sea una broma Deberíamos asegurarnos primero Pero es como la película que yo oí Podríamos grabar esta animación de un supercirio Te pones un celular ahí en la parte de atrás Y grabamos Ese es el plan más tonto que he escuchado No, pobre, ya no te voy a dejar más ver Esas películas de ficción que estás pensando Ay, chicas, pero pensemos Si esto es una broma, pues hicimos una bobada Y luego nos reímos Espera, ¿eso era comedia? Pero si llega a ser de verdad Esto nos puede salvar la vida Es muy útil, en serio Bueno, está bien, chicas Hagámoslo porque a veces los tips pueden ser Pueden ser pisos Pueden ser un pantelota Eso no se ve todos los días Coloca de la cabeza un poco más de acá Dale, vaya Listo Vamos, toma, chicas Vamos, toma, chicas Muy bien Una hora Listo Vamos a buscar a las chicas ¡Sí! Espera Está oscuro Todo oscuro Chicas, está muy raro que no haya nadie ¿Y ahora qué hacemos? Está tan raro, chicas Yo siento que esto es una broma De verdad Voy a llamar ya y saber lo que está pasando Tranquila Pusón de mensajes ¿Tendrán con...? No ¿Pero qué pasa? ¿Por qué siempre nos reclaman las llamadas? Sí, todo el día Ay, no Otra vez Pusón de mensajes ¿Tendrán conmigo? ¿Pero? ¿Es la que están molestas por algo? La va a llamar la última vez Dale Me interesa Aló Yolo Mira La verdad ya estamos cansadas Esto se está tornando una broma súper pesada Fuera de lugar Porque jugar con la salud mental de una persona no me parece para nada chévere ni gracioso Si además yo le ando a qué les pasa Cómo se van a unir con niñas así en verdad mías cómplice Esto ya es demasiado En serio No entiendo, o sea, no entiendo cuál es su forma de encerrarnos, de asustarnos De hacernos creer que estamos locas No, ya, bájenle ¿Dónde está Mía? O sea, ¿le pasó algo? ¿Ella está bien? Tienen que ser sinceras y decirnos qué es lo que está pasando O sea, ¿ya le está pasando a Mía? ¿Dónde está? ¿Dónde se escapó? Bueno, pues nosotros ya les íbamos a preguntar si estaban con Mía Pero nos dimos cuenta que no De verdad que en este momento no estamos para bromas Yo de verdad no sé dónde está Mía y Nando tampoco Entonces sería bueno que revisaran las cámaras de seguridad con Jota Que él ha estado pendiente de todo Yo no entiendo de qué estás hablando Recibimos una llamada súper extraña Donde se escuchaban nuestras voces del día que recibimos el apartamento Y estuvimos ahí por primera vez Eso sea demasiado extraño Tenemos muchas pistas y esto no sé, no sé qué es En serio ¿Cuál llamada? O sea, no entiendo de qué están hablando O sea, seguramente son ustedes que andan haciendo una broma O las chicas, no tenemos tiempo para esto O sea, pero entonces, ¿dónde es que está Mía? Por favor, tengan mucho cuidado Ay, chicos, ¿cómo se les ocurre decir que es una broma de nosotras? ¿Qué les pasa? O sea, ya es el momento que digan O sea, si en verdad es una broma Estamos muy preocupadas Y si Mía está pasando peligro En verdad no tienen que decir Estamos perdiendo la cabeza Por favor, quiero que nos digan que es una broma Coloridas De verdad, se lo juro Se lo juro que no es ninguna broma Nosotros estamos muy ocupados Como para estar haciendo bromas En este momento Mía necesita mucha atención Y yo les voy a pasar el número de un experto Que sabe hacer en estos casos ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues es un psicoanalista Debería comentarle toda la situación Y ayudar a Mía Creo que esa es una buena forma Bueno, avísenlo Avísenlo a todo lo que esté pasando Cuídense, chicas Gracias Vale, vale Vale, yo lo voy Yo ¿No les parece raro que yo lo tenga El número de un psicoanalista? Sí ¿Qué te mencionas? Pues más o menos La verdad, chicas Uno para hablar con un psicoanalista O psiquiatra O psicólogo No necesariamente tiene que estar loco O sea, a veces uno Puede hablar con ese tipo de personas Para poder entender cosas de tu mente O cómo te sientes Y no tienes que estar loco No, pues no le veo tan mal, la verdad ¿Entonces sonamos al doctor? Ok Yo le voy a pasar el número acá ¿Cuál es mejor que el doctor, por favor? Tengo nervioso ¿Por qué nos va a decir? Sí, también tengo nervioso ¿Algo mal? Buenas noches Doctor Carlos Hola Hola doctor Buenas noches ¿Cómo están? Bien Estás bien Doctor, lo que pasa es que nuestro amigo Jorlin nos pasó su número Porque nos dijo que usted nos podía ayudar Con un tema que tenemos con una amiga Cuéntame, ¿qué sucede? Bueno, doctor Carlos Esto viene sucediendo hace varios días Nuestra amiga Mía Ha actuado muy extraño Está muy despistada Muy estresada Tiene ataques de pánico ¿Qué pasó? Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mía! ¡Mía! ¿Qué fue? ¿Lo que pasó? ¿Qué pasó? ¡Mía! No sabe bien qué está pasando Y siente que a todo momento alguien la está viendo Y la están persiguiendo De hecho, rompió una camisa Culpó a Sony de que había sido ella Escribió en el espejo del baño con labial Algo súper macabro Y nos culpó O sea, la somos demasiado preocupadas por la reacción de ella Bueno, chicas La segunda opción es el irresponsable de mi parte Pero un concepto sin hablar con la paciente Sin embargo, por lo que me dicen hay dos posibles diagnósticos Uno es que esté padeciendo de la paciente También sirve como trastorno de personalidad para el baño Este es causado por una secuencia de testigos que afecta su confianza hacia los demás Y hace que actúe como el presente La segunda opción es que sufra de trastorno de personalidad muerto Esta segunda opción concuerda con lo que ustedes me dicen Ya que actúa como si fueran personas diferentes Y pues por lo que veo puede estar sucediendo que sus dos personalidades estén tomando el control de mí Para que ustedes se den cuenta de que su cerebro está dividido Y está tratando de dar un hábito a él Yo lo que les recomiendo es que hablen con mi Y traten de convencerla de que ya existió una consulta Para poder realizar sus exámenes y confirmar el diagnóstico O sea, por ahora no podemos hacer nada para ayudarla No, hasta que yo no pueda hablar con la cuesta Ok Bueno, muchísimas gracias por su tiempo En serio, nos olivia muchísimo Vamos a estar muy pendientes de ella Y tratar de convencerla que valió con usted Porque no sabemos qué más hacer Vale, vale, también Gracias, doctora Hasta luego Gracias, también Ay, no No, no, espera esto Yo tampoco, la verdad ¿Qué tal que la tengamos que internar en un centro psiquiátrico? No, no, Lila, no digas eso ni en broma, por favor Chicas, lo que tenemos que hacer en este momento es apoyar a Mía 100% Acompañarla en todo momento Y tener calma Es verdad ¿Y si Mía no quiere ir a la cita con el doctor? No, Polly, ¿cómo así que si no quiere ir? Toca convencerla a hacer lo que sea Mía tiene que ir sí o sí a ver su analista Igual, chicas, calmémonos porque ni siquiera han hecho ningún análisis ni exámenes Todavía lo digamos que está loca ni personalidad múltiple, nada de eso O sea, yo sé que Mía está bien Tenemos que ir a hacer eso para descartar Pero todavía no nos encerremos en este diagnóstico porque no es real Ok, pero sí hay que estar pendientes o esto puede terminar en una tragedia Ok, pero igual todo lo que estamos diciendo, todo lo que iba el doctor, ¿cómo explicamos la llamada que recibimos hace un rato? Chicas, me encanta este apartamento Aunque está un poco blanco, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Es vos, me encanta! Yo quiero el cuarto de la derecha Ah, yo también quiero este Ah, no, 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 no Y todo lo demás Chicas, la verdad creo que el miedo se está apoderando de nosotras O sea, imagínense, llegamos el camino de la casa acá O sea, ¿qué nos está pasando, chicas? Estamos poniendo la cabeza Ay, no sé Lo que iba a hacer con miedo Sí, o sea, tenemos que salir adelante juntas No podemos ponerle un frente a esto No podemos seguir así, cometiendo estas locuras Ni siquiera hemos visto el video De hecho, me acabo de subir Miremos hasta el video Lo grajamos y ni miramos qué hay ¿Qué locuras estamos haciendo, chicas? ¡Chicas! ¡Chicas! ¿Qué pasó? No van a creer, no van a creer lo que encontré ¿Se acuerdan de las cámaras que yo les instalé en su casa? Sí Yo tengo acceso a esas cámaras aquí en mi computadora Y me di cuenta que alguien la hackeó ¿Cómo así? Sí, o sea, alguien puso una grabación dentro del sistema Entonces, cuando volví a revisar Me di cuenta que alguien entró a su casa ¡Dios mío! ¡Ay, no digas eso, por favor! ¡Ay, no! O sea, ¿qué? La camisa rota Lo del espejo Todo era real ¡Ay, no, chicas! No le creímoso ¡Ay, no! ¡Ay, no! Nos hicieron creer que Mía estaba mal de la cabeza! No le creímos, chicas ¿Dónde está Mía? Es que ese es el problema O sea, ahorita tenemos que ver que Mía esté bien O sea, que eso quiere decir que a Mía sí le pasó algo En el próximo episodio ¿Hay más? Sí, estos son los mismos Ellos entraron a la casa de Yola Ventura ¡Oh, por Dios! O sea, ¿en qué momento? Estamos muy despistadas Eso se viene claramente detrás tuyo ¿Cómo lo dije? ¿Cómo dejamos salir a Mía sola a la calle, chicas? ¿Qué nos está pasando? No, ¿sabes qué, Jota? Para ir ya con estas chicas ¿Qué más pruebas necesitamos? ¡Ay, llegamos! ¿Qué parece? ¡Ay, no puedo creer lo que pasó aquí! ¡Chino! ¡Chino!